La iglesia en ciertas cosas se ha ido, no sé si es ir modernizando, pero pienso por ejemplo en los tatuajes, que hace 30 o 40 años eran un pecado y ahora hay pastores tatuados y nadie va a decir que vas al infierno porque te tatuaste. O mismo las mujeres que antes por ahí no podían ni predicar y hoy hay pastoras, Alejandra es pastor, entonces creo que ha habido cosas que la iglesia se ha ido allornando, siempre manteniendo la esencia, pero cambiando un poco las formas. Ahora, hay cuestiones que no cambian, como esta por ejemplo del sexo, nosotros seguimos creyendo en el sexo hasta el matrimonio. Pero te iba a preguntar por una particular que es muy picante, muy picante, y me la pasó Seba, agarrate con él, te iba a preguntar por la marihuana. Porque en gente de mi edad ya es demasiado normal, o sea, es salir con amigos y fumar un cigarrillo de marihuana. Un porrito. Un porrito, como diría nuestro amigo Feynman, un charuto, ¿no? Pero, ¿vos creés que en 10 años va a ser tan normal eso como por ahí salir con, no sé, a veces salgo con amigos después de la iglesia, voy a confesar un pecado, no sé, tomamos un vaso de vino, no sé, un sábado a la noche, un vasito, no es que nos emborrachamos, tomamos un vasito para disfrutarlo. ¿Vos creés que en 10, 15 años se va a aceptar eso? O sea, ¿va a ser normal fumar marihuana? ¿Va a estar visto como algo bueno o como algo neutro? ¿O va a seguir estando mal? Bueno, hay un montón de palabras que están en juego que vos mencionás. Normalidad. Es decir, que sea normal no significa que sea lo mejor y lo correcto. En cuanto a esto, nosotros venimos trabajando hace 20 años con un centro de adicciones y también por el programa de televisión. Tuve a mucha gente que habla del tema y ahí conviene ir a los expertos, ¿no? Claro. Porque la marihuana es un alucinógeno y afecta nuestra composición neuronal. Es decir, que lo que dicen los que saben, yo repito, de los profesionales. Acá hablo, más que nada me parece de lo técnico, que lo que identifican que es la puerta de entrada a otras drogas. Es decir, que la marihuana lo que hace es abrirte una puertita a otro tipo de drogas que ya después no podés manejar. Ok. Y no deja de ser un alucinógeno que un alucinógeno me parece que no nos hace bien. Sí, sí, sí. Como que te saca de la realidad. Está bueno que digas eso porque por ahí yo tengo un montón de amigos que fuman marihuana. No cristianos, aclaro. Para la duda siempre. Pero no fuman marihuana, pero nunca se han metido en otras cosas. Entonces está bueno que aclares que no es solamente un problema que sea la puerta de entrada, sino que también el hecho de que sea un alucinógeno en sí mismo es un problema. Claro, yo lo escuché a un bioquímico especialista en la temática y que trabaja justamente con chicos adictos y él me explicaba esto. Es decir, que estamos hablando de una droga. Es decir, no estamos hablando de tomarte un cachamay, ¿no? Un té digestivo. Es decir, estás tomando, participando de una droga.